Bienvenidos al Paso de la Diversidad. Muchas personas nos hemos enfrentado a momentos de discriminación. Por eso el gobierno de la gente para la gente se une para ayudar a erradicar la discriminación contra la comunidad sexo-diversa del municipio de Tuluá. Trabajando desde la empatía y el respeto, como muestra una cebra peatonal que busca generar un cambio y renovación del tejido cultural. Respetando la diferencia, comenzamos con la transformación de los espacios de nuestro municipio.